¿Cuál es tu opinión de la lucha que tuviste ante tus ocho colaboradores que estuvieron arriba del ring? En un torneo muy difícil, ¿no? Pero al final te quedas contra Sombra Diabólica, un Sombra Diabólica que ya viene de Ardena a San Ramón, que viene con experiencia, pero la juventud es la que sale hacia adelante, ¿no? Claro que sí, como tú lo dices, mira, fue un torneo muy, más que todo importante, porque ocho personas, ocho personas que no son cualquier cosa, ¿no? Traen experiencia, traen juventud, traen las ganas de salir adelante, pero pues eso no nos importó y pues salimos avantes, nos llevamos el triunfo a casa. En este año ya va el segundo torneo y bueno, llevas dos victorias consecutivas, primero fue en Panzacola ante la gente de México y ahora ante la gente de aquí de Puebla. Ah, claro que sí, mira, como tú lo dices, ya es el segundo en el año, ¿no? Yo creo que esto habla bien del trabajo que vamos haciendo día a día, cómo nos entregamos al público, eso es lo que habla y pues gracias a Dios es el segundo y esperemos que vengan más. ¿El mensaje para la afición poblana que hoy estuvo aquí en el Polideportivo? Amigos, dense el cita, todavía les da tiempo, este, pues la verdad son luchas de categoría, son luchas con la mejor gente de Puebla, los nuevos talentos poblanos, así que no nos dejen, no nos pierdan pista, estamos con ustedes. ¿A quién le dedicas el trofeo que ganaste hoy? Pues fíjate que a toda la afición, a toda la gente que me ha apoyado, que ha creído en mí, eso es para ellos. Gracias. Muchas gracias a ti.